Oye, Rafael, aunque estamos de vacaciones ahorita, esperando que empiece la nueva temporada, los muchachos no dejan de trabajar y ellos ya se están preparando en esta prestemprada, ahora en Mancadillo, caray, de veras. Están terminando lo que es el trabajo de playa, ya tienen asegurados partidos de preparación en Guadalajara contra los Leones Negros de la Primera A y contra el San Luis de Primera División en Guadalajara y luego viajan a Estados Unidos a la Superliga, pero todo esto está en Notizantos, Marcelita. Vamos a verlo. El trabajo de playa prácticamente ha concluido y ahora está por comenzar el de cancha. Para esto, los guerreros se trasladarán este viernes a Guadalajara, Jalisco, en donde sostendrán un par de partidos de preparación. El primero, antes recién nacido equipo de los Leones Negros de la UDG, dirigidos por el exdirector de Segunda División de Santos Laguna, Sergio El Cayo Díaz. El segundo será en contra de los gladiadores de San Luis, de ahí el plantel volará a Estados Unidos para cumplir con la Superliga. Bien, Santos Laguna tiene dentro de su pretemporada, discúlpame la redundancia, una pretemporada de lujo, Marcelita. Pretemporada de pretemporada. Sí, pero muy buena porque va a jugar la Superliga que combina equipos norteamericanos con equipos mexicanos de buen nivel y hay un gran premio para el que logra ser campeón en lo económico. Una buena carretada. Una muy buena lana. Entonces, Marcelita, esto es importante porque abre Santos Laguna contra uno de los mejores equipos de la MLS, que es la Revolución de Nueva Inglaterra, ahí en casa de ellos. ¿Cuántas veces ha estado Santos en este torneo? Es la segunda de esta. Es la segunda. Vamos a escuchar este premio, precisamente la participación de Santos en la Superliga. Oh, my God, you are a gringo. El próximo 21 de junio, Santos Laguna debutará en la Superliga. El primer partido será ante el campeón defensor, el New England Revolution. También se medirá ante el Kansas City Wizard y los rojinegros del Atlas. Esta será la tercera edición del torneo internacional que entrega un millón de dólares al ganador y la segunda participación de los guerreros del Santos Laguna, quienes fueron eliminados en el 2008 en la rueda de grupos, por lo que ahora estarán buscando sacarse la espina y llevarse el título de campeones de la Superliga 2009. Siguen los avances a pasos agigantados en lo que es el territorio Santos modelo, Marcelita. Y fíjate que ya sembraron y ya están en el proceso de regar la cancha principal de lo que será el nuevo estadio Corona. ¡Qué bonito estadio! Es una construcción maravillosa. La tenemos que presumir no solamente aquí en nuestro país, sino es un ejemplo a nivel mundial. Vamos con Beto Ruiz que se encuentra en el TCM para que vean ustedes esos avances de lo que será su nueva casa. Así es, adelante. Se sembró ya el paso de lo que será la nueva cancha del nuevo estadio Corona del TCM. Se están sembrando los sueños. La inauguración se acerca el próximo 11 de noviembre. Amigos de Santos TV, atrás de mí el edificio que va a albergar las suites, los palcos de prensa y lo que le va a dar quizá mayor realce a esta bella construcción. Recuerda, 11 del 11 es la fecha para la gran inauguración. Por lo pronto ya podemos ver parte del edificio principal y la cancha completamente sembrada y en proceso de riego para que en unos 15 o 20 días aproximadamente empiece a surgir el verde del pasto de tu estadio, el Estadio Corona. Regresamos a Santos TV. No crean que porque estamos preparando un nuevo estadio estamos dejando de lado a nuestro glorioso Estadio Corona. No, hay que darle su manita de gato, se está obviamente preparando porque va a albergar prácticamente la inmensa mayoría del siguiente torneo. Así es, nos queda todavía esta temporada. Se calcula que para la última jornada y la segura liguilla de Santos Laguna, entonces ya se juega en el TCM. Pero las primeras jornadas se van a seguir jugando en nuestro queridísimo Estadio Corona que todo el mundo recuerda, quiere y que tiene la oportunidad de participar con todos en la página de santos www.club.santoslaguna.com.mx Vas al link de los grandes recuerdos, ahí hay 5 ejemplos, si ninguno de los 5 consideras tú que te llena como para un recuerdo, agrega el tuyo. Que agrega el suyo y por supuesto lo vamos a compartir no solamente en la página sino también aquí en Santos TV. Correcto, sigue aquí en tu programa favorito Santos TV. Santos TV y el equipo Santos Laguna siempre está al pendiente de todos sus aficionados. Y en este caso nos unimos a la familia Ramírez, pues la pequeña Ana Georgina a sus 10 años inesperadamente padece de una enfermedad, tiene un quiste cerebral que es operable afortunadamente, pero su familia necesita del apoyo de toda la afición para poder realizar esta operación. Pedimos su apoyo y en la pantalla están apareciendo los números de las cuentas a donde podemos hacer una aportación. No solamente se trata de una aportación económica sino dar nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro ánimo para el momento tan difícil que está pasando. Claro, claro, es parte de esto por supuesto de guerreros, guerreros de corazón. Ella es la pequeña Anita, es una guerrera de corazón que necesita la ayuda de todos nosotros. Anita tiene un quiste cerebral por lo que requiere urgentemente de una operación para extraerle el quiste. La cirugía es bastante costosa y la familia está buscando nuestra ayuda para salir adelante. Ante este llamado, el Club Santos Laguna respondió inmediatamente. Anita tiene un quiste en su cabecita y tiene líquido ahí en ella, ya está bastante grandecito el quiste. Ha perdido parte de su vista, de su oído, de sus movimientos. Gracias a la doctora, la doctora Ciudad de Acarán, que la va a aportar, nos da mucha esperanza de vida de que Anita pueda tener una vida normal cuando le estirpen el quiste y le pongan una válvula permanente que le permite lograr muchos sueños, ¿verdad mi amor? Que muchas gracias por apoyarnos y que gracias a lo que han dado voy a sonreír de nuevo. Muchas gracias por ayudarnos. Los donativos los pueden hacer en la cuenta número 85 48 29 04 16 47 43 92 de Banomex o bien en la cuenta número 100 226 007 16 de Bancopel. O también pueden acudir directamente al hospital infantil. Recuerda que todos somos laguneros y todos somos guerreros de corazón. Bueno, de parte de Santos TV y de toda la gente de Santos Laguna y de todos los aficionados queremos mandar nuestro más sentido pésame a la familia de Jared Borghetti. Supimos, nos enteramos del fallecimiento de su hermano. La verdad va nuestra solidaridad a este gran ícono, este gran referente de Santos que es Jared Borghetti. Y que este momento tan amargo pase a ser un bonito recuerdo con el tiempo. Así es, pero tenemos que continuar y pues bueno, la trivia, el día de hoy tenemos que dar la respuesta. Por supuesto que sí. La pregunta fue, ¿quién fue el último campeón de la Superliga? La respuesta es el equipo de Nueva Inglaterra, la revolución, que coincidentemente es el primer rival el día 21 de Santos Laguna en el arranque para el equipo guerrero de esta Superliga. Así es, y no se olviden que cuando nos escriban a nuestro correo santostv arroba clubsantoslaguna.com.mx pongan todos sus datos para que nos podamos poner en contacto con ustedes y también saludarlos por medio de nuestro programa. Y agradecerles que tengan la deferencia por eso en contacto con la Marcelita y con lo que queda del señor Rosel. No, dejen de llamarnos para ir a grabar a sus casas lo grande que es su afición. Sabemos que todavía queda un titipuchal de gente que tiene esa situación de grandes cosas de Santos Laguna, memorabilia de estas situaciones. Permítanos entrar a su casa, les juro que nada va a faltar. Háganle báscula porque a veces va Rodrigo Rosales y cuidado con él, pero fuera de eso, todo está normal. Y se invitan a comer. Gracias, están ustedes bien, sigan en Azteca y por supuesto en la próxima edición de Santos TV con la preciosa de Marcelita y su servidor. Y Rafael Rosel. Gracias. Hasta la próxima.